Estamos de regreso y ¿qué creen ustedes? Hoy martes, iniciando el año, del año, el mes, el último mes de, ya estoy como, el último, el último mes del año 2020, que trae 31 días, está con nosotros nuestra queridísima y apreciada Inés Izquierdo. ¿Qué tal Inés? ¿Aló Inés? No te veo, no te veo, estamos ahorita haciendo los arreglos técnicos para tenerte con nuestros televidentes. Mira, hay varias personas Inés, a propósito, yo sé que me estás escuchando, que me han dicho que te salude, saludame a Inés, saludame a Inés, y ahí te lo voy a dar después los nombres, y de manera especial me dicen. Así es que aprovecho para no quedarme con los saludos y te los estoy dando aquí, de manera oficial, para que vean que sí los estoy dando. Ah, bueno, menos mal. Hoy vamos a hablar de cómo se dice, emigrante, inmigrante o migrante. Así es que vamos a aclararnos muchas de nuestras dudas. Yo, por lógica, lo saqué, pero mejor que seas vos la que nos aclaras eso. Sí, espérate un momento, que llegó la empleada y está mal, ¿va? Bueno, tranquila, tómate todo tu tiempo. Ay, la perra no me deja hablarme, es inquieta, totalmente. Pero no importa, no importa, te escuchamos muy bien. ¿Me oyes? ¿Tú me oyes? Sí, claro, claro. Está bien, porque quería decirte que hay muchas dudas con esta palabra, porque en realidad estamos hablando mal al usar estos términos. Y es importante que estemos claros que no es lo mismo migrante que emigrante que inmigrante justo. Es decir, desde su inicio en la humanidad ha existido migraciones. Incluso no es exclusivo del reino humano, es decir, de los seres humanos, sino también esto es de los animales. Ustedes saben que hay aves migratorias, se les llama, que son las que en determinadas épocas del año se mueven de un país a otro buscando mejores climas. Pues entonces, si vamos al diccionario, nos vamos a encontrar que emigrante es aquel que migra, es decir, que se traslada de un lugar a otro, ¿verdad? Como pueden observar, es una definición general, es decir, persona que se traslada de un lugar a otro, esa persona es un migrante. Porque el diccionario así lo dice. Ya te explicaba que esto no es propio solamente de los seres humanos, sino que esto también se da en el mundo de las aves, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la diferencia entre emigrante, emigrante o inmigrante? Tenemos que emigrante pone el foco en la persona que abandona su hogar. El que viaja hacia otro destino que no es su tierra. Es decir, se llama migrante a todo aquel que se mueve, tanto hacia afuera o hacia adentro de un país. Puedo entender entonces, Inés, que me adelanto tal vez a tu conclusión de que la migrante que se adecúa para ambos o para cualquier circunstancia. Se generaliza, engloba el término. Sin embargo, cuando nosotros queremos ser específicos, debemos remitirnos a la palabra emigrante o a la palabra inmigrante. Emigrante, ¿verdad? El que se va. Por ejemplo, el ejemplo que les puse al final de este texto es el mío. Yo emigré desde Cuba, ¿verdad? Yo soy una migrante. Yo emigré desde Cuba. Yo abandoné mi familia en mi hogar y vine hacia otra tierra. Y están los inmigrantes, que es, bueno, esa misma persona, pero desde la perspectiva de quien ha llegado ya a su nuevo destino para radicarse en ese destino. Yendo con tu ejemplo, vos sos inmigrante porque saliste de Cuba y sos inmigrante ya estando en Nicaragua. Es decir, para ustedes, yo soy inmigrante porque yo entré aquí, ¿verdad? Claro. Y es dentro, un prefijo dentro. Entonces, en este caso, ya yo estoy aquí en el nuevo destino donde me voy a radicar. Para ustedes, yo soy una inmigrante. Para Cuba, yo soy una emigrante. ¿Ya? Claro. En términos generales, soy una migrante porque claro está que lo que estamos observando es que yo me moví, me trasladé a otro lugar. Si vamos a este gráfico que les puse aquí, está la diferencia entre migrante e inmigrante. Es decir, migrante se acepta para ambos casos, tanto para el que migra como para el que inmigra. Y entonces, en los dibujitos se puede apreciar, emigrante, la flechita roja, como las personas están saliendo de un país, por ejemplo, en este caso de América, hacia algún punto de Europa o de África. En este caso, creo que es desde África. Y los inmigrantes es el que sale de un país para establecerte en otro. Por ejemplo, son personas, en este caso, que están saliendo desde Europa para remitirse o llegar a Estados Unidos o de Norteamérica. Y todos, tanto los de arriba como los de abajo, los de las flechitas rojas como de las flechitas crema, todos son migrantes, ¿verdad? Porque cuando decimos migrante, que es lo que tú me comentabas ahorita, incluimos tanto a los emigrantes como a los inmigrantes. Bueno, entonces, tierra que vos conocés, yo emigré del cacao para Managua. Para Managua, pero no es un país a otro. No sé, vea, a propósito, no puedo utilizarlo yo dentro de un país, si emigré de una zona a otra. Claro, te moriste. Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, voy a empezar a utilizarlo. Aquí tenemos a nuestro chef también. Esto es un invitante del cacao. Exacto. Oye, yo fui contigo, ¿no? Yo no fui contigo a tu casa una vez. Claro que sí, ¿ya conoces? Ah, cómo no, si yo fui a la finca, hermano. Sí, 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 ya conoces y estuviste a punto de quedarte. Yo me acuerdo ese día. Claro que me acuerdo. Mira, tú ahorita, así me iluminé. Por último, les tenía una imagen que les quería enseñar, ¿verdad? Porfa. De unos migrantes cubanos, los famosos balseros cubanos. Ustedes saben que los cubanos emigran de Cuba en cualquier cosa. Dios santo, ese es un camión. Es un camión. Fueron 12 balseros cubanos que intentaron cruzar el Estrecho de la Florida en un camión Chevrolet del año 51. Dios. Y lo construyeron en un vehículo anfibio. Desgraciadamente fueron interceptados en alta mar por los guardacostas norteamericanos. Y ustedes saben que hay una ley que se llama pies secos, pies mojados. Y como eran pies mojados, porque los agarraron en el mar, los devolvieron para Cuba. Pero miren qué inventiva, qué iniciativa. Cómo convirtieron un camión del año 51 en un anfibio. Increíble, qué increíble. Tantas historias que se conocen. Yo creo que son muchas más las historias positivas de gente que ha llegado de otros países, que ha emigrado y que se ha establecido en los países que historias que no tienen un final feliz como la que me estabas mostrando. Sí, hay muchas historias. Y no es solo hacia Estados Unidos. Recuerden que, por ejemplo, de África hacia Europa hay un movimiento de migración extraordinaria, ¿verdad? Y de la región del Caribe, los haitianos también, personas que emigran mucho. En Nicaragua también ha habido muchos movimientos migratorios. Y ustedes saben que aquí hay muchos nicaragüenses que viven en el extranjero. Es decir, como yo decía al inicio, el mundo es un pañuelo y los aeropuertos son las puntas de ese pañuelo. Porque vivimos en eterno movimiento, aunque el COVID nos quiera remitir dentro de una casa. Al final somos viajeros y siempre estamos moviéndonos de un lugar a otro. Sí, claro. Inés, y a propósito, creo que el gran reto que tenemos ahorita en el caso particular de los nicaragüenses es que una buena parte de los que radican en Costa Rica, que no es menos de lo común, va a regresar a pasar este fin de año con su familia. Así es que representa un reto especial para las autoridades ticas y nicas. Y mucho cuidado con las medidas de protección, las medidas de higiene, en este caso, para poder frenar el COVID, porque el COVID con unas buenas medidas de protección se puede uno proteger. Esa en realidad, lavarse las manos, usar la mascarilla, mantener la distancia social. Entonces es importante que aunque uno viaje siempre, mantenga las medidas de prevención. Porque el COVID está ahí, el COVID no se ha ido, el COVID está ahí. Exacto. Ahí está el COVID. Y hay que seguir guardando los abrazos también, que vos sabes que a veces se nos olvida. Ajá, dímelo a mí. Yo creo que te lo estaba diciendo a vos eso. Todo el mundo quiere apapachar y en esta época lo hacemos más de lo común, así es que tenemos que seguir cuidándonos. Muchas gracias, Inés. Un abrazo. Porja para mejores tiempos. Sí, claro. Un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos con ustedes en su revista de Sol a Sol. Un abrazo.